Hoy ha sido un día de estreno en Bilbao. Primera vez que se abren las puertas del nuevo San Mamés. Primera vez que los socios ocupan los que serán sus asientos de ahora en adelante. Y primera vez que los jugadores sienten el calor de su afición pisando el nuevo césped. Un momento de mucha ilusión, de sentirnos orgullosos nuevamente de pertenecer a esta familia del Athletics. Y sentirnos otra vez, o por lo menos yo me siento un privilegiado por vivir este momento. La cita no ha sido un partido, sino un entrenamiento. El partido de liga que estrenará el campo será el próximo lunes contra el Celta. 35.000 asientos, como no, rojos, que se ocuparán por los socios esta temporada. Y todavía faltan otros, casi 20.000, porque el campo está sin terminar. Todo un fondo y los córners que rodean esa portería quedan abiertos. Eso sí, algunos curiosos están encantados con la idea, porque desde allí tienen vistas hasta el campo. Por su parte, los socios barriá deberán esperar aún un poquito para visitar el campo, pero también tendrán su día. Aunque el Athletics sabe que las obras pueden acarrear algún inconveniente durante esta temporada... Con paciencia, con prensión, estando unidos, seguramente los sabemos adelante, como los hemos sacado en toda nuestra historia. Solo esperan que el nuevo San Mamés se convierta en la próxima Catedral de los Rojiblancos, la casa en la que el Athletics siga haciendo historia. ¡Suscríbete al canal!